Ya recibo mi próximo invitado y es el ingeniero Reinaldo Puente Antunes, especialista de la empresa eléctrica de Granma, que nos trae una interesante información referente a la tarea Vida. Buenas tardes, bienvenido Puente, un placer tenerlo por acá. Y con un tema tan interesante, la tarea Vida, este plan del gobierno revolucionario cubano para mitigar los efectos del cambio climático y que la empresa eléctrica tiene un peso importante en esta reducción o también quizás en el aumento, pero de modo tal que las acciones siempre estén encaminadas a favorecer al entorno. Coméntenos qué está haciendo la empresa eléctrica provincial al respecto. Exacto, o sea que son fundamentalmente acciones encaminadas a las dos estrategias fundamentales de enfrentamiento al cambio climático, que son acciones de adaptación de nuestras instalaciones y redes y de mitigación en el sentido de disminuir los gases de efecto invernadero, que son los que aceleran el cambio climático. Por ejemplo, ya tenemos a partir del estudio del llamado Macro Proyecto, que es el que identifica la ubicación de las posibles instalaciones que pueden verse afectadas por las inundaciones, que provocaría la elevación del nivel medio del mar, que está previsto que al 2050 sea de unos 25 centímetros y que al 2100 sea de unos 85 centímetros, tenemos claros cuáles serían las instalaciones nuestras que se verían afectadas. Y en este sentido, vamos previendo la conformación de proyectos que pueden ser en este caso de retiro de líneas, de retiro de redes, de reubicación. La reubicación, alejarlo de la franja costal. Exacto, sí, porque no todo sería el retiro, digamos, en la zona donde ya se sabe que se va a inundar y las otras instalaciones que existen, viviendas y demás servicios, se van a quedar inundadas, sería sencillamente retirar. Pero hay lugares donde la línea nuestra pasa y tiene que dar servicio en otra zona donde se mantendría con vitalidad. Y en este caso, habría que adecuar las redes, o sea, reubicarlas, darle condiciones para que puedan pasar por ahí a un estando inundado, que por ejemplo son cables llamados submarinos, que permiten, o sea, permiten continuar dando el servicio y o reubicarlas. Con un recubrimiento que no transmite la energía hacia el entorno, es decir, desde el punto de vista de que no haya contacto eléctrico con el agua y con la población. Son resistentes a este tipo de fenómenos. De fenómenos. En este sentido, ya se van conformando proyectos para ir ejecutando esa tarea oportunamente, no de inmediato, sino oportunamente en la medida en que se va haciendo necesario. Y lo otro serían acciones de mitigación. Se entiende como que son las acciones que nos permiten disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Una vez que se disminuye la quema de combustible fósil en las centrales eléctricas, en las centrales termoeléctricas, pues ya se está propiciando que se disminuya la emisión de gases de efecto invernadero. Y para esto, por ejemplo, se usan las energías renovables, el incremento de la eficiencia energética, de utilizar, digamos, las luminarias LED, que se va cambiando el alumbrado público, las instalaciones que tienen otro tipo de luminarias, tratar de ir utilizando luminarias LED. Son más eficientes no solamente en iluminación, sino también en ahorro energético. Ahorran energía, exactamente. Y, por ejemplo, ya existe un plan en el cual se van construyendo parques fotovoltaicos. En nuestra provincia ya tenemos seis parques fotovoltaicos funcionando. ¿Serían dos en Jiguaní ya? Dos en Jiguaní. O sea, en Jiguaní hay dos ubicaciones, Yarey, pero en Yarey hay dos parques, Yarey uno, Yarey dos, y el que se le ha llamado desarrollo que está a la entrada de Jiguaní, o sea, que como parques serían tres, pero bueno, dos ubicaciones. En Cautocristo uno, y acá en Bayamo ya tenemos dos, en Siboney, detrás de, por la zona de la embotelladora, y aquí a la entrada cerca de... Por Payares, ¿no? Payares, exacto. Es acerca del grupo electrógeno de fuel. De fueloides. Ajá. Entonces, o sea, ya esos están funcionando. Ya se va propiciando el ahorro de energía. Ya, por ejemplo, en lo que va de año, de enero a julio, van más de 19.000 megawatt ahorrados. Exacto. Generados y que representan un ahorro de 4.900 y algo más toneladas de combustible dejado de quemar. Exacto. Que a su vez serían alrededor de 16.000 toneladas de gases dejados de emitir a la atmósfera. O sea, que ya se va viendo un impacto. Tenemos de todas formas previsto 12 más que se están tramitando, se está haciendo la documentación y demás. De manera tal que en cada uno de los municipios puede haber uno o más parques fotovoltaicos funcionando. Entonces, toda esta energía que se genera propicia la disminución de los gases de efecto invernadero. O sea, que es un efecto beneficioso, positivo. Ahora, ¿cómo se puede imbricar también en la población un puente? Quisiera que le diera este mensaje a nuestros televidentes. ¿Cómo puede contribuir la población desde su hogar, desde su comunidad, a que la tarea habida desde la empresa eléctrica, pero bueno, en todas sus magnitudes, pero en este caso, referente a la energía eléctrica, ¿cómo pueden contribuir con este empeño tan importante? Claro está. Porque al dejar de emitir gases de efecto invernadero, o sea, que todos tenemos posibilidad de influir. Porque al ahorrar, o sea, cada cual que tenga posibilidad de ahorrar en su casa, está propiciando que se emitan menos cantidades de gases de efecto invernadero y que se acelere este efecto desagradable y peligroso del cambio climático. ¿Entiendes? O sea, que todos tenemos posibilidades de contribuir a través del ahorro de energía en disminuir el desagradable de este efecto del cambio climático. Y que se nota mucho, Máxime, cuando ya nuestra provincia registró recientemente el tope de temperatura, el récord nacional de alta temperatura en Veguitas, con 39,2 grados Celsius hace apenas un mes. Así que muchísimas gracias, Puente, por esta valiosa información. Le esperamos próximamente por acá para seguir hablando de la tarea habida, este plan del gobierno cubano que también se inserta con las distintas empresas y con la población para mitigar los efectos del cambio climático. Después de la pausa seguimos con más porque hoy tenemos un programa bien movido.